Hoy nos encontramos en la cuspi de una revolución en el gaming Una que ha sido impulsada no solo por avances de hardware Sino también por innovaciones tecnológicas clave En este video vamos a sumergirnos en el corazón de toda esta revolución Comparando las tecnologías que están redefiniendo lo que significa jugar en alta definición El DLCS de Nvidia y el FCR de AMD Prepárate porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu forma de ver las GPUs para siempre Pero no sin antes un mensaje de nuestro patrocinador GVG Model puedes comprar tu licencia de Windows 10, Home, Pro u Office originales A un precio realmente bajo a comparación de la tienda de Microsoft Esto es debido a que son claves OM Es decir, claves que están hechas para los fabricantes de ordenadores Es completamente legal venderlas Estas quedan ligadas al hardware de tu equipo Y esto es sencillo como entrar, seleccionar tu método de pago Poner el código KUT para poder así tener un 25% de descuento y activarla Estas también son totalmente actualizables a Windows 11 Abajo en la descripción te dejaré todos los enlaces para que comiences a ahorrar Y sin nada más que agregar, continuemos con el video de hoy Hace un tiempo Nvidia lanzó las tecnologías que sin saberlo iban a revolucionar el estándar gaming de hoy Una de ellas era el Ray Tracing Fue tanto supuesta por esa tecnología que hasta modificaron el nombre de sus tarjetas gráficas Pasando de GTX a RTX Y el Deep Learning Super Sampling Que en su momento fue una tecnología bastante ignorada Pero a día de hoy es uno de los factores más importantes a la hora de escoger tu GPU Al convertirse en un elemento tan importante Era obvio que otras empresas iban a querer imitarlo Y su mayor contrincante AMD lanzó su propia versión El FCR Aunque sus inicios fueron bastante turbios Con una calidad visual que no podía competir con Nvidia Las cosas cambiaron radicalmente con el lanzamiento de FCR 3 Vamos a desglosar cómo estas tecnologías funcionan en su nivel más básico Y por qué son tan cruciales para los gamers de hoy Ambas tecnologías abordan exactamente el mismo problema ¿Cómo puedo mantener altos FPS sin sacrificar la calidad del juego? Para entender todo esto vamos a irnos a lo más básico Tu GPU se encarga de generar los fotogramas que estás viendo en juego La continua exposición de todas estas imágenes con pequeños cambios una a la otra Es lo que crea la ilusión de movimiento La ilusión de que todo está animado Cuanta mayor sea la resolución de la imagen Mayor va a ser la calidad visual Imágenes llenas de detalle Por esto mismo muchos nos mudamos al 1440p o el 4K Ya que las imágenes se aprecian mucho mejor El problema de esto es que crear una imagen cargada de detalle A tu GPU le toma mucho más tiempo generarla Lo cual se traduce en que la gráfica envía menos imágenes por segundo Causando así que tengamos menor cantidad de FPS Y una menor fluidez Muchos me critican y dicen que soy demasiado exigente para jugar Pero bajo mi criterio para poder disfrutar un juego Lo mejor es tener entre 120 FPS a 240 FPS Obvio, acompañado de un monitor que tenga esa cantidad de Hz Ya que si no podemos tener algunos problemas Cuando digo que lo mínimo son 120 FPS no es que sea obligatorio y es la norma Para nada, es simplemente mi criterio y mi experiencia Una vez hecha toda esta introducción Vamos a entender cómo funciona el DLSS y por qué es tan importante Las versiones del DLSS funcionan a base de inteligencia artificial Lo que hacía era generar una versión pequeña de todos los fotogramas Esto le ahorraba tiempo y recursos a tu GPU Lo que se traducía en mayor cantidad de imágenes por segundo Es decir, a menor resolución vamos a tener más FPS y a mayor resolución una menor cantidad de FPS El DLSS lo que hacía era que con esta imagen pequeña que había creado de baja resolución La estiraba hasta la resolución activa o la que querías ejecutar en tu monitor Pero al estirar esta imagen de menor resolución se veía borrosa y pixelada Por lo que la inteligencia artificial por medio de algunos cálculos y procesos Rellenaba todos estos espacios faltantes en la imagen Y así podías estirar esta imagen a la resolución activa sin ningún problema En el fondo estás ejecutando el juego a una menor resolución Pero no lo percibes porque la inteligencia artificial ya hizo todo su trabajo Así ganabas muchos FPS Esto fue el DLSS 1 y el DLSS 2 Mejorando las partes donde teníamos perdida de detalles al tener una imagen estirada Esta técnica evolucionó significativamente con DLSS 3 Esto fue un éxito ya que era una solución para así disfrutar los juegos Y además no tenías que estar actualizando constantemente tu hardware El FCR tiene un funcionamiento similar, implementado de otra forma Su mayor inconveniente es que presentaba mayor cantidad de dientes de cierre Imágenes borrosas, perdida de calidad Haciéndolo claramente el perdedor frente al DLSS NVIDIA Pues ahora NVIDIA con sus gráficas de última generación, las 4000, lanzó el DLSS 3 Ahora ya no solo estirábamos las imágenes Sino que también añadíamos e inventábamos algunos fotogramas de la nada Para hacer esto hay muchos más cálculos que hacer Y por esto mismo tenemos un poco de latencia Pero el resultado para FPS resulta ser asombroso La tarjeta gráfica se encarga de generar algunos frames Y la inteligencia artificial hace sus cálculos y crea algunos similares entre los que genera la GPU Si bien los que genera el DLSS no son perfectos y se notan algunos errores entre cada frame Ya que son inventados de la nada Se nota muy poco ya que si tienes 240 FPS en un juego con DLSS Es decir que tienes 240 manes por segundo Es imposible notar que en un segundo tienes algunos micro errores generados por el DLSS Ahora en práctica el FCR3 es la misma teoría Frames inventados por nosotros Su mayor ventaja es que es de código abierto Es así que cualquiera puede entrar desde su PC Descargarse el código base con el que está programado Y así poder modificarlo y aplicarlo a su manera De hecho la comunidad se hizo cargo durante un buen tiempo en hacer mods que funcionara mejor O ponerlo en juegos que ni siquiera está implementado de forma nativa Ahora su aplicación es mucho más sencilla ya que no tienes que hacer todo este proceso Simplemente se puede activar desde el software de AMD En las versiones actuales de estos dos podemos ver que las imágenes en realidad están bastante bien Pero esto depende de lo que busques Actualmente en este test están en calidad Donde se nota muy poco la diferencia visual a comparación de antes Donde más presentaban problemas que eran en cabellos y detalles pequeños con dentes de sierra Se han perfeccionado bastante Y no solo en los detalles En general las texturas han sido bastante mejoradas Incluso si nos ponemos en movimiento a andar un poco por el mapa y a ver diferencias Están bastante a la par En poner estas tecnologías cara a cara descubrimos que elegir una ganadora No es tan simple como decir DLSS de Nvidia porque amas FPS Si bien ofrece un rendimiento superior es a costa de ser exclusivo de sus tarjetas de última generación Mientras que FCR3 por otro lado brinda flexibilidad y accesibilidad Funcionando incluso en tarjetas de Nvidia antiguas La diferencia de FPS puede inclinarse hacia Nvidia Pero es suficiente para declararlo como el vencedor definitivo DLSS en rendimiento es mejor Pero no es que sea un salto enorme si se compara con la versión de FCR actual Eso ya depende de evaluar más cosas como que gráfica es mejor en cuanto a costo-beneficio En que ambiente la gráfica que voy a comprar resulta ser superior Y hay que recordar que el DLSS 3 es exclusivo de última generación Mientras que el FCR puede revivir hasta la gráfica como una RX 560-580 Y si no vamos exclusivamente a hablar de rendimiento Estamos hablando de unos 10-15 FPS de más Cuando ya tienes unos 110 en pantalla O sea que no es que sean muy relevantes Y eso que sea en casos extremos Ya que normalmente la diferencia entre estos dos ahora suele ser incluso menor Pero para concluir este video Ambas tecnologías están muy a la par Y decir que esta es mejor que esta otra es bastante ridículo Ya que ahora no es el único factor que esté presente para adquirir una GPU La elección entre uno y el otro depende de tus prioridades Rendimiento puro o flexibilidad y accesibilidad Lo que es indiscutible es que ambos están empujando a los límites de lo posible en el gaming Ofreciendo experiencias cada vez más inversidas y detalladas Sin necesidad de hardware de última generación Al final los que somos gamers son los verdaderos ganadores en toda esta revolución tecnológica Pero si alguna vez los has probado cuéntame ¿Qué tecnología preferirías para tu setup? ¿Odias el FCR? ¿Odias Nvidia? ¿Odias AMD? Deja tus opiniones y experiencias en los comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones para así tener más videos Sin nada más que agregar Nos vemos y te dejo estos videos de aquí Para que veas más de mi contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!